Cuando el Ministerial Félix Fernández de Puerto Plata se presentó a dicho establecimiento exhibiendo la orden otorgada por la Procuradora Fiscal de Puerto Plata, Alba Núñez Pichardo, tratando de ejecutar el desalojo de dicho hotel, fue resistido por los representantes legales de la empresa arrendataria del inmueble, quienes al cuestionar la falta de documentos sobre esa acción, expresan lo siguiente. Nosotros como parte en el proceso judicial que estamos envueltos, nuestro deseo es quitarnos la corbata y no para nuestra casa, a vender plátanos o a agresar otra actividad porque da pena como el funcionario jurisdiccionalmente competente, en este caso el Ministerio Público, se preste a este tipo de situación. Un hecho lamentable donde juega la imagen del país, un fondo de comercio totalmente diferente a la parte de casos cumbidos en justicia. Se le explicó a la magistrada, le dijimos en su momento que era un fondo de comercio diferente, lleno de huéspedes por demás, personas que han hecho reservaciones de dos, tres meses atrás, que no tienen nada que ver con el litigio. Le pedimos un copa de espera para despacharlos, para despechar un personal. Hay una litis entre un antiguo hotel, Pal Paradise, y dos socios de ese hotel, dos suizos, Boris Ramansky y Joan Benjamin, pero aparece un nuevo hotel, Casa Cayena, que ha rentado esto y nada tiene que ver con este pleito. Ellos se empecinan en tomar los bienes, asaltar el hotel, un hotel que está lleno a cabalidad de extranjero, aquí está en juego la imagen del país. Es una situación penosa que la fiscal no fue prudente en dar una fuerza pública sin decidir un pleito que mañana se decide en Puerto Plata. Ante la situación creada en el mencionado hotel, el representante del Ministerio de Estado de Turismo se vio en la necesidad de intervenir para preservar la integridad física y moral de los visitantes extranjeros. Creo que hay un conflicto entre dos instituciones, dos compañías que están disputando el hotel. Hay una sentencia que se la adjudicó a una de la parte y entonces eso trajo como consecuencia que la fiscalía emitiera una orden para que la fuerza pública viniera conjuntamente con el aguacil y le hiciera un desalgo. A nosotros, el Ministerio de Turismo, no nos interesan los conflictos entre las instituciones, entre las compañías que están disputándose el hotel. Simplemente estamos aquí como Ministerio de Turismo para proteger la vida de los turistas que están aquí, para proteger que no se haga daño a los turistas y para que se trate de una forma digna a los huéperes y a los turistas que tenemos aquí porque no queremos más de escándalo. Mucho menos ahora que está comenzando a subir la temporada aquí en el municipio de Sosur. Lo que va a realizar porque los documentos no están completos para la solicitud de apertura de puertas y la magistrada tiene que estudiar el expediente para así entonces ella trasladarse a la apertura que le estamos solicitando.